La agencia de espionaje china afirma haber eliminado cientos de centros de espionaje. La agencia de espionaje china afirma haber eliminado cientos de centros de espionaje que proporcionaban datos en tiempo real. Informa el Eurasian Times. En medio de la creciente rivalidad geopolítica con Occidente, liderada por Estados Unidos, la principal agencia de inteligencia china ha anunciado que ha eliminado cientos de estaciones meteorológicas ilegales relacionadas con el extranjero que supuestamente transmitían datos en tiempo real fuera del país. Según un comunicado publicado en su cuenta Icial de WeChat el 31 de octubre, el Ministerio de Seguridad del Estado, MSS, de China investigó más de 3.000 estaciones meteorológicas relacionadas con el extranjero repartidas por más de 20 provincias, alegando que amenazaban la seguridad nacional. El Ministerio de Seguridad del Estado de China también notificó que en la investigación nacional llevada a cabo este año encontró más de 10 agentes meteorológicos con conexiones en el extranjero. Afirmó que algunas de las estaciones contaban con el apoyo de países extranjeros y habían estado enviando datos en tiempo real al extranjero durante un período considerable. Sin embargo, el Ministerio se abstuvo de nombrar al gobierno o gobiernos extranjeros a los que se refería. Según el Ministerio, algunas estaciones estaban situadas cerca de las Fuerzas Armadas y de Defensa de China, donde realizaban tareas de localización GPS y calibración de altitudes. Otras estaciones estaban situadas cerca del principal productor de cereales del país, donde analizaban el desarrollo y el rendimiento de las cosechas. Esto es significativo porque, a principios de este año, Estados Unidos tomó medidas enérgicas contra las empresas extranjeras que compraban terrenos cerca de bases militares por temor al espionaje. La decisión del gobierno de Biden se debió a la preocupación que suscitaba el proyecto de una empresa china de construir una planta de molduración cerca de una base de las Fuerzas Aéreas en Grand Forks, Dakota del Norte. En el marco de la última ensiva de China, las autoridades competentes señalaron que algunos de los dispositivos recuperados de estas estaciones eran relativamente pequeños y sencillos de instalar, lo que dificultaba su detección. Los datos meteorológicos constituyen un componente esencial de la seguridad de los datos y de los recursos. Están estrechamente relacionados con la seguridad nacional, alimentaria y ecológica, el cambio climático, junto con los intereses públicos, según el comunicado. Subrayaba que las actividades meteorológicas relacionadas con países extranjeros iban en contra de la Ley China de Seguridad de Datos y de su normativa que regula las organizaciones y personas extranjeras que miden, recopilan y utilizan datos meteorológicos en China. Instó a la gente a mantener un firme compromiso y denunciar tales actividades ilegales de recopilación de datos meteorológicos relacionados con países extranjeros. El reciente acontecimiento, sin embargo, se produce en medio de un constante esfuerzo chino por reprimir el espionaje ilegal extranjero que amenaza los intereses del país. Solo este año se han registrado múltiples casos de ciudadanos extranjeros, atribuidos principalmente a Estados Unidos, que espían a China. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad del Estado de China anunció en agosto de este año que un ciudadano chino que trabajaba para un grupo militar industrial era espía de la Agencia Central de Inteligencia Estadounidense, CIA. Al parecer, el individuo recibió dinero e inmigración estadounidense a cambio de proporcionar información militar vital. Enviado por su familia a Italia para cursar estudios, Zen, de 52 años, entabló amistad con un agente de la CIA que trabajaba en la Embajada Estadounidense en Roma. La televisión estatal china, CCTV, afirmó que Zen supuestamente recibió formación y firmó un acuerdo de espionaje con Estados Unidos antes de regresar a China para realizar operaciones de espionaje. Más recientemente, la principal agencia de espionaje de China anunció a principios de este mes que el juicio de otro ciudadano chino acusado de espiar para Estados Unidos se había trasladado a un tribunal de Chengdu, donde trabajaba para un instituto de defensa. El hombre acudió a una universidad estadounidense como presor visitante en 2013, donde fue obligado a divulgar secretos del gobierno chino. La reciente investigación y el cierre de estaciones meteorológicas son significativos, ya que se producen después de que un supuesto globo espía chino, que los chinos afirman que era un globo meteorológico inensivo, fuera derribado por la fuerza aérea estadounidense sobre el territorio continental de Estados Unidos en febrero de este año. Rivalidad chino-estadounidense y extraña coincidencia entre meteorología y espionaje. Han pasado ocho meses desde que, en febrero, las fuerzas aéreas estadounidenses derribaran un presunto globo espía que, según Pekín, era una aeronave civil errante utilizada para investigaciones meteorológicas tras haber sobrevolado Norteamérica durante una semana a finales de enero. Washington alegó que se trataba de una violación de la soberanía de Pekín, pero Pekín ha negado sistemáticamente que se tratara de una nave de vigilancia y ha afirmado que Estados Unidos estaba exagerando. Sin embargo, todo el episodio provocó un cisma diplomático entre los dos rivales. Después de que el F-22 Raptor de la Fuerza Aérea estadounidense, un caza furtivo de quinta generación, derribara finalmente el globo espía, nuevos informes afirmaban que China había utilizado globos para espiar a otros rivales regionales como India. En casi todos los casos, los globos espía iban disfrazados de globos meteorológicos enviados para investigar y recoger datos relacionados con el tiempo. En aquel momento, el Washington Post citó a varios funcionarios estadounidenses que alegaban que el globo de vigilancia, que ha operado durante varios años frente a la costa sur de China, en parte desde la provincia de Ainan, había recopilado datos sobre activos militares en naciones y regiones que ahora son de interés estratégico emergente para China, como Japón, India, Vietnam, Taiwán y Filipinas. Japón, firme aliado de Estados Unidos en el Indo-Pacífico y acérrimo rival de China, ha declarado que cree firmemente que tres objetos voladores en forma de globo avistados en su espacio aéreo entre noviembre de 2019 y septiembre de 2021 eran aviones chinos de reconocimiento no tripulados. El globo espía extraviado, que sobrevoló instalaciones militares estadounidenses sensibles, ahondó la desconfianza entre Pekín y Washington y frenó durante meses el compromiso al más alto nivel. Además, se sumó a los conflictos ya existentes en torno al comercio, la rivalidad tecnológica, Taiwán y el mar de China meridional, lo que llevó la relación bilateral a un nuevo mínimo. Ahora que China está tomando medidas enérgicas contra las estaciones meteorológicas, la extraña coincidencia entre las estaciones de recogida de datos meteorológicos y el espionaje ha vuelto a salir a la palestra. Concluye el Eurasian Times. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el vídeo dale like, gracias por su visita a nuestro canal.